La música es el eco del sentimiento, la música decora los aburrimientos, la música es el pañuelo para tus lágrimas, la música es el calor para tus enaguas, la música es el ruido de alegría, la música aumenta la fantasía, la música te lleva a la lejanía, la música es la novia de la poesía. La música da melodía al silencio, la música da la vida al pensamiento, sin música la vida no tiene sonido, sin música el mundo queda en olvido, sin música el mundo queda en olvido. La música aumenta la fantasía, la música te lleva a la lejanía, la música es la novia de la poesía. La música da melodía al silencio, la música da la vida al pensamiento, sin música la vida no tiene sonido, sin música el mundo queda en olvido, sin música el mundo queda en olvido. 有 no 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 Gracias por ver el video.